El año pasado teníamos justamente una pequeña barrita para venir a tomar cerveza y muy pocas opciones gastronómicas y bueno, hace unos meses lo cerramos para justamente preparar este espacio, un espacio más cómodo, más confortable y con una opción más destacada de lo que es la parte gastronómica. ¿La idea es que la gente también pueda vivir un poco cómo se hace la cerveza? Esa fue una de las ideas que pensamos en un principio cuando abrimos la fábrica. En algún momento tener un bar donde se pueda venir a tomar y se pueda ver el producto que nosotros fabricamos. La idea fue de tener el primer bar de fábrica de la ciudad, como está tan de moda hoy en día en todas las ciudades con sus fábricas grandes y sus bares. ¿Quedaron conformes con cómo quedó? ¿Qué te parece? Mirá lo que es. Estamos re contentos los tres con el proyecto. La verdad que muy bien. Bueno, y hoy una inauguración también con funcionarios, muchos invitados especiales. Sí, hoy es más para lo que es la prensa, funcionarios, la familia, los amigos que nos acompañaron en estos dos años que lleva de vida Tandilia y bueno, mañana sí ya abierto al público en general. Gracias. 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 Gracias.